En el día de hoy voy a estar haciendo una limpieza profunda en mi cabello utilizando ingredientes naturales. Lo primero que vamos a necesitar es gel de sábila que va a ayudar a eliminar las células muertas en nuestro cuero cabelludo, a reducir el sebo y a balancear el pH de nuestro cabello. El próximo ingrediente que vamos a necesitar es azúcar que esta funcionará como un esfoliante natural para nuestro cabello lo cual promueve el sano crecimiento del mismo. Y por último vamos a necesitar aceite de oliva que este es un humectante natural y por lo tanto va a proporcionar brillo para nuestro cabello. En un recipiente vamos a agregar el gel de sábila, yo estoy utilizando aproximadamente media taza de este. Ahora voy a agregar dos cucharadas de azúcar blanca, esta puede ser sustituida por azúcar crema. Y por último voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Y ahora por último lo que voy a hacer es que voy a tomar esta herramienta que ven en la mano como verdecita que no me sé el nombre, no me acuerdo. Entonces lo voy a mover un poco, no moverlo hasta que el azúcar se derrita, sino como que para que se mezcle un poco el azúcar se moje, pero no que se desbarate porque entonces si no, no va a hacer ninguna esfoliación. Ahí ya lo tengo listo y voy a proceder con el siguiente paso que es la aplicación. Luego de enjuagar mi cabello con abundante agua lo que voy a hacer es iniciar aplicando la mezcla en pequeñas secciones de cabello para que ésta se haga mucho más fácil y más efectiva. Voy a aplicar la mezcla desde las puntas hacia la raíz en toda la sección. Voy a ir desenredando y dando pequeños masajes para que el azúcar pueda hacer su trabajo de exfoliación. Ahora voy a utilizar la yema de los dedos para darme un masaje en el cuero cabelludo por unos segundos. Luego voy a amarrarme este lado de cabello en un moño y voy a proceder a repetir el mismo proceso del otro lado. Y bueno, ya terminé con la aplicación. Si ustedes tienen mucho más cabello que yo, pues tienen que aumentar las cantidades que les dije porque a mí no me quedó prácticamente nada de la mezcla. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a cubrir la cabeza con una bolsa plástica y luego voy a ponerme mi gorro térmico y lo dejaré actuar por unos 30 minutos aproximadamente para proceder a lavarme el cabello como de costumbre y luego estilizarlo. Este es el resultado después de lavar y estilizar mi cabello. Como pueden ver, el cabello luce con mucho brillo, se ve súper hidratado y muchos risitos ahí bien formaditos. Y también se sentía el cabello súper liviano, algo que me gusta. Cuando tengo el cabello ya saturado de productos, pues se siente como pesado y áspero. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, que les ayude. Y si es así, pues no olvides dejarme tu like, suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales que aparezca como versión rizada. Nos veremos en un próximo video. Bye!